hola que tal bueno pues vamos a hacer el primer intento de 4blind si sale y decido subirlo va a ser el scramble en la descripcion y perdon que estoy fuera de cuadro pero no estoy en mi casa y mi tripoder es un vaso asi que ahhh a ver que sale cronometro bueno ya va no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No pensaba que quedara tan bien, por momentos pensé que si había quedado, pero bueno, para hacer el primer intento, está bien, tardé 31 minutos y 21 segundos. Creo que se iba para YouTube, así que dije en el video anterior que iba a hacer el tutorial de esto, 4Blind, así que déjenme tener un succes oficial, déjenme tener un succes y practicarlo un poco y vamos a hacer el tutorial porque no está tan complicado, pero bueno, chao.